Rivera de Aldea, Río Blanquito, de Choloma Cortés, donde hay enormes filas. Hoy se inició de nuevo, se retomó de nuevo la entrega del DNI, este documento que es muy necesario, Edwin, se encuentra acá con nosotros, que nos dé más detalles. Estamos a ver, Rogelio, comentar que las grandes filas son, pero por el flujo de personas. No es por una atención lenta, se está teniendo con buen ritmo, usted lo pudo observar cómo está ingresando y saliendo. Estamos dando respuesta al pueblo cholomeño que esperaba regresar a lo que es la entrega del documento de identificación. Hemos desplegado seis puntos estratégicos del municipio el día de hoy, donde estamos realizando la entrega de aquellas personas que no pudieron hacerlo en el tiempo de marzo. Venimos con un poco más de orden, venimos con la mejor disposición para dar el servicio a la población. Traemos llamas personal por centro de entrega, lo que nos va a permitir dar una mejor atención. Lo que solicitamos al pueblo de Choloma es su paciencia, respetar las medidas de bioseguridad, porque tenemos que cuidarnos. Estamos en un país que no tiene las condiciones para andar libremente, entonces apeguémonos mientras no haya vacunas, mientras no haya condiciones, respetemos las medidas de bioseguridad. Comentarles que incorporamos ya la dinámica de las citas en Choloma. El pueblo cholomeño, le comento a esta hora, ya abarrotó las citas para mañana en los megacentros. Explicarles que el día de mañana solo quien tenga cita va a ser atendido. Y también recordarle a esas personas que hicieron cita, que estén presentes a la hora que les dio la cita. ¿Para qué? Para que sean atendidos de la mejor forma. Importante recalcar, mañana solo por cita atendemos. Si usted tiene su cita, preséntese a los megacentros. Si no tiene cita, quédese en su casa porque nada va a ir. El lunes retomamos la programación. El día de hoy, pues, en el sector norte estamos en la entrega del centro de votación Antonio C. Rivera. El día de lunes continuamos acá y el día martes nos estaremos desplegando a otro lugar del sector norte. Asimismo, en los seis sectores en los cuales hemos dividido el municipio de Choloma para darle la mejor atención al pueblo cholomeño. Vamos a mantener el promedio de entrega, vamos a elevarlo. El equipo viene con todas las energías, viene con todo el mejor ánimo. ¿Qué más? Recordar que tienen que presentarse a los centros de entrega con las medidas de bioseguridad. Solo presentarse, nosotros nos encargamos de todo. Andamos el equipo para esto. El enrolamiento es algo muy importante que nos han estado consultando. Enrolamiento yo espero que lo retomemos la próxima semana. Vamos a andar entre uno y dos equipos permanentes para que usted llegue a un centro de entrega. Usted pasa directo, se enrola y se va para su casa. El objetivo es que todos estemos en el censo ciudadano, que todos tengamos acceso al nuevo documento de identificación para que lo podamos utilizar en lo que nos ocupe, en los trámites administrativos, judiciales, etc. Si usted quiere votar, pues también. Pero no sirve la cédula para todo. El nuevo documento no sirve para múltiples trámites o circunstancias. ¿Se han potenciado los cinco sectores de Choloma estratégicamente? Estamos en los seis sectores. Hoy tenemos una unidad ya en la comunidad del rancho, en el sector Merendón. Tenemos en lo que es la Victoria, en la Escuela Ocampo. Tenemos el Fortín de la López Arellano, en los Valdo López. Tenemos el Fortín de la Costa Rica, que está al 100. Tenemos en los Bajos otro equipo. Tenemos este equipo del sector Norte, lo que conlleva los seis sectores del municipio. Muchas gracias. Egui Molina, mire, una dinámica muy buena que hemos observado en este día. Una influencia de personas bastante grande. Y de igual manera se van atendiendo. Van entrando 20 personas de cada momento. Y eso pues da dinámica a este proceso. Compañeros, junto a Dani Mazanares, retornamos a Estudio Principal. Adiós, bye.